26 de mayo, creación del Museo Nacional del Petróleo. El Museo Nacional del Petróleo de Comodoro Rivadavia exhibe la historia del petróleo desde su formación hace millones de años hasta su explotación e industrialización en la actualidad, haciendo de especial hincapié en la epopeya de su descubrimiento en esta ciudad. El Museo del Petróleo fue creado en la década del 80 cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, decide concretar su propio museo para evitar que se pierdan en el tiempo los testimonios de las luchas y sacrificios de quienes con incomeable espíritu patriótico defendieron y preservaron para la nación la riqueza que brotara de la entraña misma del desierto aquel histórico y ya distante 13 de diciembre del año 1907. 26 de mayo, día del visitador médico. En el año 1947, el enorme sanitarista que fue el doctor Ramón Carrillo, dio un reconocimiento fundamental a esta tarea, otorgándoles un lugar destacado en el contexto de los trabajadores profesionales de la salud. Desde ese hecho fundante, la lucha de los visitadores médicos fue la de mantener en alto los objetivos de aquellos precursores que decidieron no ser un engranaje de las políticas de marketing de la industria farmacéutica, sino hacer que la tarea esté encuadrada en criterios éticos y al servicio de la salud colectiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!